Ahí, ahí nosotros encontraremos al Instituto de Salud y en el Instituto de Salud está su hospital regional y la Universidad de Cañera. Siendo con la ruta, encontraremos a Cerracud, que está el famoso faro y sus hermosos playas. Siendo con la larga ruta, encontraremos al Bailario de Asia. En Asia, hay 135 playas y las turistas vienen en verano. En la ruta, encontraremos al Bailario y estaríamos a pocos minutos para llegar ahí. Ahí, destacan por sus famosos plátanos malenos. Más de 60% de la población, solo nos lo producen albólogo. Luego, bajamos en el paradero de Mala y tomamos una toma. Y aproximadamente, tardaríamos 8 minutos para llegar a ese momento. ¿Y cómo sabemos que llegamos a ese entorno? Es porque al lado derecho, hay una manzana. Y por último, su animal representativo es el león. ¿Qué fue mi compañera Salma? 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 Yo les voy a decir un recorrido que ustedes podrían hacer en este distrito. Llegando, tenemos que ir a la Municipalidad Provincial a conocer un poco más de este hermoso distrito. Luego, podemos pasar por la calle Libertad, que tiene una bella historia. Porque hace mucho tiempo se llamaba el Camino de los Cincos, pero se renombró a la calle Libertad porque había pasado el inocedor de José de San Martín. Luego, podemos ir a la niza y aquí está cerca a la plaza de la ciudad de San Antonio, donde hay esta iglesia moderna y el baúl del Centenario, donde se vuelven muchos objetos, por ejemplo, mideos, fotos y recuerdos de este pueblo. Luego, se ponía a la calle de Macar a la iglesia antigua, donde hace mucho tiempo los chilenos no vieron porque tenían envidia y quemaron este iglesia. Pero se olvidó de los caminos en el terremoto en 2007. Luego, podrían ir cerca del Palabatón a la calle. Luego, la playa le han dormido. Es una de las más famosas playas de este distrito. Y se pueden tomar muchas cosas. Incluso pueden venir en verano a pasar tiempo en familia. Luego, podrían ir al Cerro Campana, donde siguiendo está la hermosa piedra Campana, que los científicos dicen que puede ser un meteorito porque su sonido no es como la piedra normal de este mundo. Luego se regresan por la Panamericana Antigua y si gustan pueden ir a visitar algunos animales en el fundado La Granja de Mi Abuela Donde hay caballos, vacas y terneros Luego terminando por ir a comer un rico almuerzo en el distrito vecino Santa Cruz de Flores Donde se podrían ir al restaurante Aroma del Campo Te doy el paso y mi compañera lo saca Buenas tardes con todos los presentes hoy día voy a hablar sobre los platos típicos de San Antonio Tenemos los chicharrones, los tamales y los anticuchos El plato inflamático de San Antonio es el picante sanantoniano que contiene 7 sabores como la raya, el chaticam, el pescado y entre otras Ahora le voy a dar a mi compañera Gael Buenas tardes con todos los presentes hoy día les voy a hablar sobre la gastronomía de San Antonio San Antonio tiene una gran variedad de platos típicos como los amables, el caponchero, entre otras Nosotros tenemos la manzana, la uva y la palta que les trajo el sanantoniano Nicolás Adelito Pero hay un plato típico en especial que es el favorito de todos los sanantonianos que es el picante de raya Ya que hace muchos años los sanantonianos decidieron construir una catedral Pero como no tenían suficiente dinero para construirla, decidieron hacer actividades En esas actividades prepararán picante, gracias a esto los sanantonianos se pueden arreglar un sabor Por eso es el plato favorito de los pobladores de allí, gracias Les voy a contar una leyenda del dormido Había una chica que su padre era rey, la chica era super hermosa, a su padre no le gustaba que nadie la miraba por su belleza No mara para los dioses, mientras que él caminaba por las calles, el chico la había seguido y se quedó completamente enamorada de ella por toda su belleza Pero a su padre no le gustaba nada, siempre lo mandaba como un león y una serpiente El chico le pidió su barna y ponía a la playa El padre le dijo que sí, pero lo mandó como el león y la serpiente Mientras que la chica se bañaba, el chico la había seguido y la había visto El león y la serpiente se habían quedado dormido Después de un rato la chica, la hija de rey, se dio cuenta que allí le estaban mirando Ella enfurecida fue a la playa y le levantó todo El sesionado por el león y la serpiente, le pidió a los dioses que por favor le dieran el castigo a los dioses Al león le hizo una pila rocosa, como aquí pueden ver A la serpiente le hizo polvo y al chico le desapareció Era el rey a la arte de la historia de las iglesias Los antonianos no tenían la plata suficiente para una iglesia Entonces como ellos sabían hacer su plato típico que es el plato típico picante de raya Ellos empezaron a venderla y ganaron la plata suficiente Terminaron la iglesia, así era como habían terminado Pero los chilenos vinieron a San Antonio, la quemaron Algunas partes habían quedado, ellos volvieron a hacerla Pero fue el terremoto en el 2007 que fue mica, llegó a San Antonio y le dio todo Así es como había quedado Ellos volvieron a hacer la iglesia que le llamaron la iglesia moderna Hicieron la plata porque la iglesia antigua no se podía rezar Volvieron a hacerla cerca de la plaza de San Antonio El terremoto en San Antonio Porque lo cerraron en el 2021 y lo van a ver en el 2021 Gracias Magali Ponce Pérez Buenas tardes con el público cañetano En esta oportunidad, los alumnos de la institución educativa Victoria Barcia Bonifati Estamos realizando, como es de costumbre, nuestra feria escolar Por el aniversario, los 468 aniversarios de la provincia de Cañete Bueno, los alumnos se han preparado constantemente Siempre y cuando realizando el viaje de estudio Ellos realizan el viaje de estudio y recopilan toda la información Que se les brinda en cada distrito Para eso se ha realizado con ellos el trabajo en aula Elaborando la ruta, la ruta de San Vicente-San Antonio Y los lugares turísticos que los brinda ese distrito Para ellos, no se les ha preparado porque es las experiencias que ellos han vivido ¿No? En todo eso, ya tenemos acá nuestros alumnos, los expositores ¿No? Estando empapado de todo lo que se ha realizado en esos viajes de estudio Muy interesante que ellos mismos hayan acudido al lugar para que puedan tener toda la confianza Y poder explicar lo que han vivido, ¿no? Realmente, lo que han visto Sí, claro Son las experiencias de ellos mismos para que puedan brindar acá a la población Y puedan invitar a los pobladores, ¿no? De repente, turistas que vienen a visitar el distrito de San Antonio Ajá Bien, así como San Antonio, también vemos que hay otros lugares que han visitado de los 16 distritos de la provincia de Cali ¡Gracias!